Sentados en corro Con la frente marchita cantaba Gardel Y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de miga de pan, soldaditos de lata Con agüita del mar a la luz quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor que el del río de la plata Duró la tormenta hasta entrados los años ochenta Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa No hay nostalgia peor Que añorar lo que nunca jamás sucedió Mándame una postal de Santelmo, adiós cuídate Y sonó entre tú y yo el silbato del tren Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte Monigotes de miga de pan, caballitos de lata Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte Pero tú no tenías otro amor que el del río de la plata Y sonó entre tú y yo el silbato del río de la plata Banderas de la patria de la primavera A decirme que existe el olvido Esta noche han venido Te sentaba tan bien Esa boina calada al estilo del Che Buenos Aires es como contabas Hoy fui a pasear Y al llegar A la plaza de mayo me dio Por llorar Y me puse a gritar ¿Dónde estás? Y no volví más A tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga de pan Sombreritos de lata Y ya nadie me escribe diciendo No consigo olvidarte Ojalá que estuvieras conmigo En el río de la plata Y no volví más A tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de miga de pan Sombreritos de lata En el río de la plata Y ya nadie me escribe En el río de la plata Y ya nadie me escribe En el río de la plata En el río de la plata